Música Yo tengo una compañera en la universidad que no es broma, no es broma, me gustaría grabarla un día, se llama la broma, no es broma, pero ella es así. De verdad, ella habla así, yo al principio pensé que era parte de su timbre, pero cinco años de carrera, y si hablan igual no, ya es su forma de ser, su forma de hablar, su tiempo obviamente propio, entonces cada niño tiene un tiempo, ¿no? Bueno, Codalli, ¿quién ha escuchado la metodología Codalli, cierto? Toda la metodología Codalli se adicta aquí, entre los veranos, ¿se adicta los veranos? Bueno, tráeme una profesora, Bernaliria Maez, ¿no? Muy buena profesora, esta metodología trabaja mucho con lo que es la música, la cara, la repetición constante y la vibración. Hay una canción, la canción que lleva ya que trabajamos nosotros, es lo que bailamos en casa, sería la parte histórica de nuestro país. En este caso Codalli también trabajaba con música tradicional, de su tierra. Él decía que la música no se entiende como entidad trata, sorteo en el plan activo, cuando se ha trabajado, sorteo, dice que tengo trabajo con feo, es una cosa equivocada, pero es que tengo que hacer, ¿no? ¿No? Dice, y yo vinculado a los elementos que la producen, la voz e instrumentos, pero siempre he visto que estos estudiantes trabajan mayormente con la voz, la forma de cantar. No sé cuántos de ustedes han escuchado las presentaciones de los chicos desde el nivel inicial, o inclusive en el secundario, cuando cantan en el profesor. ¡Ah, fuerte! La verdad no tiene voz. Y esa canción ya no tiene forma, ya no es canción, parece que nada más está diciendo la frase de la... o de memoria el estrofo de esa canción. No hay una entonación de vida o un volumen apropiado, ¿no? Que trabajó con el mismo. Todavía sé que la música es tan necesaria como el aire. Solo lo auténticamente artístico es valioso para los artistas. Solo lo auténticamente artístico, cuando se habla de arte, de ser auténtico, se habla de un trabajo muy detalloso, con mucho cuidado, con mucho edificio. La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical nacional y en todos los niveles de la educación. El trabajo muy detalló, con mucho edificio. El trabajo muy detalló la música tradicional. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad. ¿Sí tienen las claves? Sí, coge las claves, por favor. Sí, coge las claves. Sí. ¡Gracias! Necesito hacer un pequeño círculo para no estar muy llego, pero tomándonos del pase también. En la metodología parálisis se trabaja una canción que siempre se repite, es la de Buenas Noches Parálisis. Esa actividad que se trabaja siempre con el caballo, la actividad es propia, puede tener un periódico de caballo, puede tener un pilonín, la identidad es importante, no lo decimos poco a poco hasta que ya abri en este estudio preparado y bien decirlo. Buenas noches caballo, es hora de dormir. Buenas noches caballo, es hora de dormir. Hora de dormir, 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 hora de dormir, hora de dormir. Hora de dormir, hora de dormir, hora de dormir. Hora de dormir, hora de dormir, hora de dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso, vamos, entonces básicamente es el trabajo del lenguaje, lo sabemos mucho con las mismas. Y pasamos al suizo, y en una serie de actividades para la alteración del oído, para desarrollar la percepción del ritmo, a través del movimiento, que es parte de lo que me hizo el inicio, el testigo, el campano, el trabajo de respiración, movimientos corporales. No se trata de gimnasia B, ni qué hacer. Cuando yo llevé el curso del DALPROF, al principio, no voy a mentir, pensé que era, vale, pero pensé, es una alegría, y todos mis compañeros eran danzantes, éramos pocos, ¿no?, los profesores, algunos eran actores, también chicas de la luna de la letra, pero yo pensé que era la letra, pero cuando vas avanzando la clase, el estudio, te vas a contar que no, que tienes mucha relación el movimiento con el desarrollo, ¿no?, el lenguaje, la impresión, la conexión del niño con su círculo, por su movimiento. Dice él que se trata al mismo tiempo de la previsión del esperado y de la espera del imprevisto del original. Es muy debesiar que con alguna frecuencia el hecho de me ser acompañado del canto y sobre todo del mismo canto. ¿Por qué el mismo canto? El trabajo de la CROF es muy, muy imprevisto. El trabajo de la CROF es muy sorpresivo, igual que hemos hecho a los niños, porque yo soy de la CROF es muy sorpresivos, porque yo soy de la CROF, porque yo soy de la CROF es muy sorpresivo. Yo soy de la CROF, porque yo soy de la CROF, porque yo soy de la CROF y porque yo soy de la CROF es muy sorpresivo. ¿Por qué? Dice él que... Muchas veces, después de ese trabajo muy sorpresivo, trabajamos con adultos, con niños y psicomagotores. lo que es el canto oficial la improvisación les marco un inicio y ahí les doy otra ficha que vendría por su final cada uno hace la melodía o canto y crecer cada uno sea el número de ton que nos pone su inicio y pone su final entonces si ellos se piensan acá y inventan una pequeña melodía voy a inventar una melodía pa 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 la melodía tiene que ser un final lo mismo hago con el chico vamos a ver ¿qué es lo que es? cualquier melodía tú tomas el inicio y tú tomas y determina su final ¿alguien? ¿sí? ¿alguien? puede ser una melodía que ya se conozca ¿alguien? una que quieran es ¿alguien? ¿alguien? la 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 los aplausos me das cuenta Y de repente ya no queremos una melodía final, una melodía final, sino con suspensión, con la mitad de la melodía. Muchas veces no es como hacer el final. Entonces es un poco la encarcelación. Algunos lo ponen lejos, ¿no? Hacen otra cosa. La, la, los movimientos van con los que cantan, ¿no? Este por ahí. La, 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 la. ¿Me dan cuenta? Eso es mucho lo que trabaja Podai, lo que es la introducción, el trabajo de campo, el trabajo del movimiento corporal, junto con la música. Los principios básicos de este método es que todo ritmo es movimiento. Todo movimiento es material. Todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo. Los movimientos de los niños son físicos e inconscientes. La experiencia física es la que forma la conciencia, la regulación de los movimientos, desarrolla la mentalidad víctima. Es cierto, muy cierto. No sé si alguno de ustedes tendrá algún paciente o sobrino o hijo o alumno que no puede sentarse bien. ¿Qué es lo que se siente así? 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 Yo tengo un caso de que el niño se siente así. No puede estar de lejos. O que no está de lejos. No puede. Absolutamente no puede. O tiene que estar moviado. Así no va porque estoy. Yo tengo un caso de que andan en el cielo, están en el cielo, están en el cielo y están en el cielo. ¿Cómo? Si andan en el cielo en el cielo, o sea, siempre estás y enciende la silla hacia atrás y constantemente se cae. Por eso es eso. Pero se vuelve, le digo que es, ¿qué pasa? Le digo que tienes que sentarte bien. Entonces me diga, hace sí, se sienta. Y lo otro. Pero le cuesta. Le cuesta. ¿Por qué? Porque, como dice, como dice Cogarín, como dice la cruz, todos tenemos un ritmo interior. Entonces, este niño no puede estar quieto con su cuerpo. No le han enseñado el equilibrio corporal, el trabajo rítmico. Entonces, eso viene ya desde los primeros años. Cuando hemos trabajado de altruz con niños con problemas corporales, cuando hablemos de medicinotricidad, vamos a tocar un poco de eso. Estos niños tienen un nombre, un nombre científico, porque generalmente no pueden estar sentados de manera correcta, de manera correcta. Su postura no es recta. Entonces, estos chicos han llevado a la cruz, ¿no? Y han podido dominar un poco su cuerpo. Muchas veces podían estar sentados, viendo el simonio, pero casi de la nada. No es Parkinson, ¿eh? No, no lo es. Porque muchas veces no. El Parkinson lo relaciona con un movimiento, no es, incontrolable. Pero no, no lo es. Estos niños tienen ese problema. No pueden estar quietos, no hay un equilibrio corporal, no hay un trabajo rítmico interno. Cuando hemos trabajado con ellos, han podido lograr equilibrar un poco, ¿no? Sus movimientos, su dominio corporal, su trabajo, ¿no? Este trabajo que hemos hecho con la musicalidad, de inicio a fin, o a medias, ¿no? Los ayuda bastante, porque ellos dominan su movimiento, ¿no? Su cuerpo lo domina y también su lenguaje. Como también que no hablen bien, de bien, de bien, de bien, no paran de hablar, ¿no? Pues también les ha ayudado mucho. Y también les ha ayudado a pensar, a razonar, a crear una melodía, o a hacer una melodía de la nada, de improviso, ¿no? Pero que tenga relación con una distancia ya establecida. La verdad es una condición, mente, cuerpo. Lo va a provocar. Vamos a cortar hasta el 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer ese conteo de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ahora, con la mirada. Ahora vamos a hacer un poco de movimiento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora hasta los 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora con la mirada, ¿sí? Vamos. 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Y, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Y, 2. es progresivo, no es a la primera es progresivo primero la cultura él es en la metodología trabaja mucho el movimiento corporal antes que la música eso que nos ha hecho respirar, respirar eso se trabaja primero y después viene el trabajo de audición de canto el trabajo rítmico 2 y 2 son 4 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 2 y 2 son 8 6 y 6 menos 8 8 menos 5, 3 yo cuento al revés así es el final la uso mucho porque tiene la métrica de esta canción es muy repetitiva la primera que hace el profesor de la cruz es invitar a todos que se pongan de pie a ponerlo aquí a empezar a caminar exagerando los marcos que no salen así es que lo haré que no salen se pongan de pie se pongan de pie y que es está ya Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. ¿Sí? Para que los niños o adultos que tengan problema trabajen un poco lo que es movimiento del brazo, ¿no? Para que se note Voy a exagerar un poco el inicio de la frase musical, ¿ya? Cuando yo voltee un poco Ahí es un doblante A ver, basta que me dé cuenta un poco cuál es el inicio ¿Ya? BAM 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 ¿Me aprendалось? Es que es un trabajo de ir conociendo Y de analizar también Porque muchas veces la profesora no es la que dice De la parte más, ¿no? Más masoría, de es más pulso Ahí vas a pasar El niño se va dando cuenta. Al inicio para los hotelieros, conforme vas escuchando con el niño la melodía de la canción o lo vas cantando, él se va dando cuenta. Él se va dando cuenta. Después de eso, ya viene el trabajo de él. Versojo la canción y le pasas a quien le puede. El niño se va dando cuenta. 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 La canción es importante, por eso primero lo vocal, lo cantado y luego la música, porque el niño ya, obviamente ya analizó, ya trabajó, ya conoció y después de eso ya viene la letra. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 8, 16, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 3 y la segunda parte es menos 8, 8, menos 5, 3, yo cuento al derecho y cuento al revés. Entonces, después ya viene la letra, para ellos ya es un poco más, es un aprendizaje más significativo, se queda con ellos. Mauriz Martino decía que el placer musical procede por una parte de la preaudición y por otra del imprevisto. Se trata al mismo tiempo de la previsión de lo esperado, de la espera del imprevisto y del imprevisto. Es muy de desear que con alguna frecuencia el hecho de que el mister vaya contra los cantos, sobre todo del mismo canto. Se queda del mismo canto decía él. Un desarrollo en sentido rítmico por la sensación corporal, una sensación de seguridad por el fin de un musical, un ir a la gran forma materna, un ir a un millón de demonios musicales. Este pequeño texto de Martian Ops, ¿no? Fue en base a una opinión que se le pidió a él, ¿no? De lo que era la importancia de la música en el ser humano desde el inicio estatal. Porque en realidad Mauriz Martino fue un soldado, soldado, como es el señor, que más que todo impuso lo que era, hasta era metodología, creo yo que dispuso un tipo de acústica. Él creó una especie de piano con una percepción de sonido, de percepción de sonido, ¿no? ¿Qué podía decirme? Él dijo eso, ¿no? Que procede de qué? Por una parte de la preaudición. Es decir, tenemos que cuidar mucho lo que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué vamos a hacer escuchar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros, ¿no? Y obviamente defendía lo que era el sentido rítmico, por la sensación corporal, que tiene mucho que ver con orto, dale, ¿no? Todos en realidad tienen un enlace al final de cuentas. ¿No? En la sensación de seguridad por el sonido musical, un ir a la verdad de sus cosas. No suena hablar, ¿no? El sonido musical, pero unido que habla en su sociedad. El sonido que a él mucho le interesaba cuando iba a un teatro era que lograra causar diversas promociones en el ser humano. Por eso es que él, que en esa máquina, empezó a analizar las paredes, la madera, el tipo de madera que se utilizaba. Ah, bueno, es una gran memoria musical. Moritz Martin. Centra su metodología principalmente la formación vocal, es decir, en el canto. El control de la voz, la afinación perfecta y el ritmo preciso. A veces hay cuestiones de ritmo, creo que debemos tener sus propósitos. A mí cuando estemos desconcentrados, en mi hermano, pasa. Estoy estresado, pienso en otras cosas. Es normal. Es normal. Pero ella dice que todo eso tiene que tenerse cosas. Es un trabajo para que aprendamos a controlarnos. No es cuestión de que yo me vaya a estudiar, ¿no? De manera profesional, canto, pues, para poderle cantar muchísimo. Yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar de estudiar un instrumento, nuestro Dios educa. Y tomamos la nota adecuada para cantar. Tomamos el tipo de volumen que vamos a utilizar para cantar a los chicos, ¿verdad? Porque es muy importante lo que es el instrumento. ¿A cuántos de ustedes han observado los niños, por ejemplo, cuando pasan por acá o están en el aula y viene X persona y le habla y es como si nada. Pero viene otra persona. ¡Hola! ¿Cómo estás? El timbre de voz, ¿no? Porque si es vocal y la melodía que le das para hablar, como que lo cautivo. Entonces, el trabajo de Marte, ¿no? Es básicamente el control vocal. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que, por ejemplo, gritan? ¡Guau! De la nada, ¿sí? ¿Han visto chicos que gritan de la nada? Esos niños, por ejemplo, tienen que aprender a controlar su voz. Y, sobre todo, si están muy pequeños, usarlos a tiempo. A tiempo. ¿Habéis escuchado que meten a clases de canto a los niños porque quieren que sean cantantes o porque quieren que vayan a un coro, qué sé yo. Necesariamente no tiene que ser así. Marte nos decía que la educación, la música, lo que es el canto, educaba, ¿para qué cosa? Para el timbre o melodía que tú usabas para hablar. Y, obviamente, te educaba en lo que era su control del lenguaje, ¿no? El articular, el hablar, te ayudaba en la terapia del lenguaje. Por eso es que muchos profesoras y muchas terapistas de lenguaje trabajan ahora con canciones. No sé si aquí, no lo sé, pero cuando tuve la oportunidad de viajar, los terapistas de lenguaje, que no te pones convencibles, que no te pones con el cine. Trabajan con muchas canciones. Yo siento la palabra del lenguaje. Y, por mi niño, sí trabajo muchos videos, canciones. Y, por ejemplo, si a ellos no dan clases iguales, ni buscan, ni solos, ni en el lenguaje, 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 ni en el lenguaje. Entonces, eso a ellos nos motiva. Porque si yo le pongo mi cara de mi mano, a la primera lo voy a hacer, pero a la segunda, a la segunda, a la tercera, a la segunda, 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 a la segunda. Entonces, hay una serie de actividades lúdicas, extras, para usar, para que el niño no se aburra, porque la terapia del objeto es una terapia cansada. Entonces, la música es algo que les ayuda bastante. No, es todo como el globo, es todo como el ritmo al momento de que ellos practiquen, les ayuda y les motiva a que les practiquen, que tienen fra, 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 ¿no? Entonces, tú le dices, un fra, dos fra, y él te lo devuelve, no. Tienes que decir fra para devolverle, ¿no? Entonces, yo tengo que decir para devolverle. Entonces, es un mismo fiscal, de tal manera que no se mueven los cambios, ¿no? Sí. Claro. Bueno, a la verdad, bueno, este es un grupo bastante temor, que es un grupo de grabaciones. Sí, 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 sí. Por lo que, cada uno es el grupo de trabajos y sí, porque la verdad es que, los chicos, el progreso de los chicos es un poco más, este, digamos, acelerado, por lo que quiero decir, ¿no? Cuando el acaso, este, el alcance del objetivo, es lo que hago, ¿no? Y la, en la de los tres tipos, ¿no? Las voces en las que, si te lo hiciste, parece una suprima buena voz, es el sentido del ritmo. Las regulares, que es la buena voz, el regular sentido del ritmo, el buen sentido del ritmo y regular voz, donde puede ser, es la propuesta de mala voz y mal sentido del ritmo. Es educar, o sea, es cuestión de educar, ¿sí? Vamos a trabajar un poco de lo que es el ritmo vocal, ¿ya? Que es el canto. Yo digo algo, yo canto algo que ustedes no le gustan. Pam, pam, pam. 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 Pam, 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 pam. profesores de canto de coro que yo he visto conmigo. El verano anterior tuvimos la oportunidad de poder ver un profesor de coro, como tú dices, sacado de cuadro. Tuve un profesor que te enseñaba como niños, como niños, que hacían marea. Tener trabajos destinados a la voz. Tuve la oportunidad de participar ahí. La verdad es que es un profesor que no es típico. Porque cuando yo he estado en el Coro Nacional de Niños, el profesor es que tienes que trabajar con niños, porque no haces robótico. Como también tienes unos espacios, pero hay otros profesores que mueres y trabajó muy bien. Pero hay otros profesores que se tienen que trabajar con los profesores. Tiene que tener un poco la libertad a la niña y a la mujer. El método integral. Este método lo trabajamos mayormente en Argentina. Ellas no han dado el título del método integral, ¿no? Pero es algo que en realidad ya se conoce, porque la música es integral, integral, integral. Trabajo que vamos en este y de este mundo. Ambos en este. Se dedico principalmente a la literatura no musical. La atención principal de este método es la calidad musical, tanto de actividades vocales como de movimiento e instrumentales en función, no de la edad, sino del ritmo evolutivo del mundo. Este método establece dos periodos. El primero preparatorio en el cual los objetivos musicales básicos a conseguir son la estructuración del esquema corporal y la manifestación del ritmo musical. El segundo, en el que se da importancia la expresión musical en general. Yo cuando, bueno, no sé si sucede, pero cuando leo esto, me viene lo anterior. Tiene mucho que ver con lo que otros, ¿no? filósofos han trabajado. En Argentina le tomaron mucha importancia a la educación musical. Yo he dado filosofía y suficientes. Yo soy, sí, ella soy una madre del gusto, cari también lo es. Hemos estudiado a punto, ¿no? Es conocido principalmente como un método de educación musical en el país francisco. Sin embargo, esta propuesta prebócrita también llamada educación del talento de la lengua materna, ha demostrado que sus alcances y aplicaciones son tan vastos como la defunción humana. Principios del método disútil, todos los niños pueden. Comenzar a una edad temprana, escuchar, la lectura musical, la motivación, los pequeños pasos, no me puedo acelerar, que tiene mucho que ver con qué cosas, con lo que decían anteriormente a respetar el ritmo del niño, la repetición, el triángulo de Suzuki, profesor, hijo, padre y amigo, la calidad del sonido, y el repertorio común y graduado, porque en Suzuki existen varios libros, el libro 1, 2, en cada instrumento, entonces, Silvichi y Suzuki, y Suzuki, y Suzuki, y Suzuki, y Suzuki, y Suzuki, basada en la lengua materna, ¿por qué? Porque los niños, obviamente, no nacen ya sabiendo que deben decir mamá, ¿no? Sino que es por el ambiente mismo que le motiva a hablar, decir mamá, ¿no es por qué te siento si le dicen dígito, esta es la M, esta es la A, esta es la M, la A, tienes que decir mamá y me tienes que decir a mí, porque yo soy yo, no, oigan, no hay un proceso, un gran teórico. ¿Cómo empiezan a hablar los niños? Sí, exclusivamente, mediante la repetición, mediante el ambiente, porque es el gran hermanito que también le dice mamá, a la que le está alimentando, a la que le está a la que le cuida. Entonces, él, eso era lo que decía aquí, y lo más sorprendente es que, este método, trabaja también un poco lo que es la relación de familia, la sociedad, el trabajo en conjunto, y la disciplina, mucho la disciplina. En lo que es feo es, lleva lo que es estimulación musical, ¿no? Es un trabajo un poco más, más detalloso, de acuerdo a la edad que se respeta, porque si esta filosofía, puestamente, se basa en el mismo material, ¿no? No respetaría la edad del niño, y desde que son bebés, ya estaría, pues, lo toca a él, lo toca a tiar, no sé si yo. Pero no, no es eso. Sino que ellos respetan, como dicen ahí, que que nos pasa. Y todo esto lo recibo, poco a poco, poco a poco, ¿no? Viendo, repitiendo, ellos van aprendiendo. Es una canción muy conocida, yo sé que te voy a gustar. Es que todo lo recibo. Es más, este, veo con la sorpresa de comentarios de que esta canción había servido mucho para su trabajo, ¿no?, de lógico-matemática, estrategia, ¿sí? Y dice, ella misma, en los comentarios de ella, dice que esta canción había servido mucho para su trabajo, ¿no?, de lógico-matemático, por los niños, sobre todo por los tiempos y por los tiempos. A cada niño le fascinan los materiales, el trabajo sensorial, hace que se estimule a recibir más información. Lo que le damos a los pandillas, ¿no?, lo que le damos a los pandillas, ¿no?, solo podemos tirar, ¿no?, en el caso, a nosotros, primero, va tirando, ¿no?, hay otra manera también, que puede pasar con el pandillo, ¿no?, así, ¿no?, loco, ¿qué tal?, y después, ¿qué tal?, y, después, entonces, se mira eso como lo.. Los colores. ¿No? Estas obviamente dado una condición de colores, pero más consuneidad. Esta canción es bien conocida ¿No tú sabes la canción de los españoles? Esta canción A todas las bebidas ¿Verdad? Mira qué lindos pañuelos de colores Vamos a hacerlos volar por el aire con la música Vamos 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 Y con todas las ganas Y con todas las bebidas ¡Var de rímalos seba! ¡Var de rímalos seba! La voz, la voz, la voz. 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 La voz. La voz, la voz. 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 El día está muy frío, muy frío, muy frío. El día está muy frío, me quiero desfriar. El día está muy frío, muy frío, muy frío. El día está muy frío, muy frío, muy frío. El día está muy frío, muy frío, muy frío. Claro, es que lo hace, ¿no? Porque da como la sensación de volverlo a realizar. ¿Puedo conceso en esta lista? Sí, sí. ¿Puedo conceso en esta lista? Sí, sí. ¿Puedo conceso en esta lista? Para acá. Entonces, como verán, todas las filosofías, o metodologías, tienen mucho tiempo. Tienen muchísimo tiempo. Pasamos a lo siguiente. La teoría del aprendizaje musical. Es un modelo teórico que proporciona al maestro, sea músico o no, ojo, sea músico o no, los elementos principales y sugerencias para crear experiencias musicales que promuevan de manera efectiva la educación musical de los niños con respecto a su desarrollo y sus habilidades. ¿Puedo conceso en esta lista? ¿Puedo conceso en esta lista? ¿Puedo conceso en esta lista? Nada. Le das para ella para poder tener una reunión fraterna con sus compañeros también. Él describió las modalidades del aprendizaje musical del niño a partir de la edad neonatal y se basa en el principio. La música puede ser aprendida a través de procesos análogos a los del aprendizaje del habla. El rengoto trabajó una metodología similar a eso. Pero básicamente es solamente el bebé. Claro, obviamente van progresivamente avanzando con el grupo que tienen. Pero su base más concentrada es la de vez. Porque confían y creen y defienden que la primordial son los tres tribunas años de la febrera. Como todas las profesoras que tenemos eso. Y a veces me dicen, no sé cuántos de ustedes han escuchado el concierto para bebés del grupo Puk Pum. No, no sé. Ahorita ya tienen ya dos años y no me equivoco. Y ellos están hablando. Hay un grupo de chicos que viene como líder a Tatiana Sárez. Es una chica que vino también a estudiarse de Europa. Y trajo esta metodología. Que es, de él no es gordo. Pero ella le llama teoría de la aprendizaje musical. Pero en el día. Ella enseña con los bebés. Hace conciertos para bebés de niños desde meses hasta los cinco años. Nada más. Pero también hace conciertos para embarazadas. Yo puedo participar en un concierto para embarazadas. Y muy bonito. Muy bonito el trabajo que hace con las personas porque trabaja mucho el aprendizaje del aula. Por ejemplo, ya hemos conocido una canción de cantaneros. Ellos empiezan su concierto. Una vez que tocan, los invitan a todos a cantar. Pam, 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 pam. Ese tipo de estilo trabaja este gordo. Y lo trabaja de aquí. Ya llegó al Perú con ella. Y es una experiencia muy bonita. Sobre todo en los conciertos para bebés. Porque es raro que el músico esté tocando una planta otra vez con su guitarra. Y el niño está ahí. Está ahí. Y que acercan ellos a tocar. Es una experiencia muy bonita. Que generen ellos una experiencia de practicar. No sé qué va a ver su musicopera. La musicopera, obviamente, es el uso de la música. Usa la música, ¿no? Es que pasa con un cliente o con un grupo, ¿no? O con un proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización, con el fin de lograr cambios en sus equipos de necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Esa es la musicopera. Pero la educación musical es diferente, ¿cierto? Porque incluye todo lo relacionado con los procesos de enseñanza, aprendizaje, dentro del ámbito de la música, el hecho de yo, mi objetivo es aprender a tocar en instrumento, ¿cierto? El proceso de educación musical es diferente. El valor de las figuras musicales, ¿no? El tiempo, el dolor, el flow, etcétera. Y en la musicoterapia no. Usa la música. ¿Para qué? Para generar cambios o alcanzar objetivos, ¿no? Beneficiosos en su grupo o en su partido. ¿Tendrá un punto de separación en la musicoterapia con la educación musical? ¿Algún punto de separación? Sí, sí, ¿no? Lo diferenciamos entre diferencias y cosas en común. La diferencia es que en la musicoterapia la música es un medio para conseguir cambios, como ya había dicho, ¿no? Y en la educación musical la música es un fin en sí mismo. O sea, quieres adquirir educación musical, ¿no? Con los cimientos. En la musicoterapia la relación entre... La relación entre el trato de cliente y la educación musical es obvio que es profesor de alumno. Aquí el proceso es interactivo, abierto, evolutivo y también experimentado, ¿cierto? Y en la educación musical, ¿qué cosa es? Es cerrado, instructivo, realmente basado en el currículo que tú quieres acercar. Acá el instrumento tiene un currículo diferente. En la musicoterapia es interactuar. Es su proceso evolutivo, es su estrategia de cambio. Tú no tienes una programación ya determinada para tu paciente. Todo va cambiando. Y yo creo que no solamente en la musicoterapia, yo creo que también dicen que son trabajos en la psicología. Las profesoras, cuando decimos también, nuestra programación curricular va cambiando. Para todos no es igual. La situación es diferente. El valor terapéutico de la propia intercusión, ¿no? Es en la musicoterapia. Y en la educación musical no es para que causa la calidad de las intercusiones. Esos son los objetivos que cada rama tiene. En la musicoterapia los temas son dinámicos y se van creando a lo largo del proceso, que tiene mucho que ver con qué cosas. Con que tu proceso sea evolutivo, progresivo. En la educación musical, tu lista, los temas sean escritos en un currículo, ¿no? En los objetivos que quieres lograr por el instrumento o la disciplina que quieras aprender. Los objetivos son generales. En la educación musical son individuales y particulares. Y ahora tengo otra cosa. En lo que es psicoterapia, ¿has escuchado alguna relación aquí, algo nacional? ¿Algún grupo que defienda este tipo de terapias musicales? Recién está empezando en realidad que en el Perú hay una consulta. Fue con la Reina, está con Eugenia, con la profesora Eugenia. Ella estudió fisioterapia, ella estudió en Europa en España. Ella trabaja también, ella es fisioterapista. Cuando esto empezó, no había una defensa por la fisioterapia. Solamente lo dictabas porque había un líder dentro del grupo, un investigador, que compartía los casos. Y obviamente, tú los ejecutabas con los pacientes que tú creías que les iban ser públicos. Entonces, solamente era así como que un plan de investigación. Con el tiempo, esto se fue, obviamente, logrando expandir. Cuando se logra expandir, se quería tomar, los doctores querían tomar la psicoterapia como parte del curso para ellos. Como también, mi psicoterapia, lo que es parte de la pedagogía. Hasta ahora hay ese tipo de problemas. Hay ese tipo de problemas. Antes solamente podías estudiar mi psicoterapia en Europa o en Estados Unidos. Ahora, ya empezó en Argentina. Yo en Argentina todavía están luchando un poco porque usted, obviamente, con su título, con el nombre de la nación, para que esta base científica, esta investigación, se llegue a establecer de acuerdo a las medidas que ellos tienen que optar. Entonces, poco a poco esta terapia ha llegado al título. Cuando empezó, la profesora de eugenia fue un poco complicada. Porque, obviamente, no puedo confiar en mí. Tiene que haber una pre-educación con la sociedad para que se pueda tomar en cuenta de eso. Hay otro profesor que es Magenta. ¿Han escuchado al grupo Magenta? No. Todo es un grupo que le digo, averigüe. Porque de ahí es donde ustedes van a sacar muchas historias y casos con los que ustedes pueden analizar y podemos trabajarlos acá. No, 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 no. Lo que pasa es que eso que les estoy dando, tiene su grupo en Facebook. Yo tengo con Magenta, con Eugenia en psicoterapia. O sea, no es una cosa, digamos, científica ni 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 ni. Lo estoy dando porque muchas veces nosotros, entre nosotros, el profesor de una área, el profesor de Eugenia y yo, compartimos videos. Y en base a eso, también, estamos investigando. Porque el pelito de ahí es muy bien. En la Argentina ya empezó. Ya, tiene un buen número de psicoterapia. Pero, claro, recién estamos interesados. Entonces, por eso les decía yo, les doy estos datos para que ustedes puedan buscar y ver esos videos. Esto les voy a mostrar cuando les toca el módulo de la psicoterapia. Casos que he trabajado. Casos que, obviamente, los profesores me han dado como parte del estudio para que ustedes puedan analizar de una manera más detallada. ¿Sí? Entonces, es imposible que la música esté peleada con la musicoterapia. Es imposible. También tenemos el problema de que los músicos creen que también es solo suyo. También. ¿Cierto? Pero, en realidad, yo creo que todos necesitamos de todos. Cuando estuve de viaje conversando con los musicoterapistas, todos no eran músicos. Había músicos. Había psicólogos. Había profesoras. Como les voy a hablar. ¿No? Pero, cuando analizábamos un caso que el profesor Byer nos mandaba, nos dábamos cuenta que los aportes de cada uno eran muy importantes. Porque, como profesora, tú notas, el estado en ese nervio mismo. Entre el que un músico, difícilmente. Había músicos que sí, porque hay músicos que son detallistas. Pero hay otros temas. Hay otros temas. Hay otros temas. En el caso, por ejemplo, del alumno autista, que yo tengo con él ya tres años y medio, él es un niño que no logra conectarse tan fácilmente con sus hijos. Yo tuve la sorpresa de que justo este año me acercaron de la profesora y le digo, este… a la hora del final, le puedo decir al auxiliar que me suba las piernas. Ay, ya. Ese niño había escuchado. Le había lavado las piernas. Y él me los había subido. Y yo volteo. Un chiquito. Yo dije, lo quiero a mi niño. Va. Toma. Gracias, José Fede. Gracias. 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 … Gruncia. ¿Carrera? ¿Carrera? Carrera. Un, dos, tres… Ah. ¡Carrera! ¡Ya! ¡Carrera! Se puso encostado y adquirí una carrera pronounced. ¡Un, dos, tres, ya! Un, dos, tres, ya! A partir de esa experiencia, yo me di cuenta que ya había una conexión de la música, que ya había una cone une forse del choque de música. Después de eso, cuando b masa y le direunis, ya me 잡é las miras claves que yo les están arriba. Ay, yo estoy buscando a la persona que la he perdido. Ay, mi hijo de Fernando me ha subido y todavía me dice, a ver, ¿el Fernando habla? Yo digo, mi hijo, ¿el Fernando habla? La profesora llamó a la mamá, la gente le llamó. Y la mamá le dijo, mi hijo, si habla. Es más, profesora, he llevado a mi hijo a su cuerpo. Entonces, me daba a su terapia y todo. Y me pidió las fotos de todo su compañero del aula. Entonces, cuando yo le puesto las fotos, el goleón le pregunta para ver si conoce a sus compañeros. A ver, acá está la suele. Soy, decía él, yo te pide a suele. Amara, amara. Le agarraba las fotos, se le quitaba las fotos. A Liana. Jaro. La señora me grababa y le tiraba. Agrababa y le tiraba a la mano. Y la señora me dice, ¿qué está pasando con sus compañeros? Solamente me han hecho los drones de tres compañeritas y son dibujados. Nada más. Entonces, la profesora nos cuenta eso. Dice que el niño ha bloqueado totalmente a sus compañeros, solamente acepta a las tres niñas y a su niñito acá. Entonces nos mandan a llamar para preguntarnos cómo es José Fernando dentro del labio. Y el psicólogo nos pregunta, nos dice, si habla de la institución labio. Canta, con dificultad, pero canta, las últimas, no sílabas de la canción, de una palabra, de la pronuncia, toca. Sí, le digo, tengo miedo de cuando él está tocando, desde dos años y dos años. Cuando ya nos hace pasar a todos, me dijo que en el salón no había ni por un niño. El niño había bloqueado a todos, tanto que no le hablaba al profesor. Entonces el psicólogo pone un video del momento en el que él comparte con Fernando Armando Bloque, ¿no? Y le pregunta, ¿y qué te gusta? Kars, pues Kars, ¿no? ¿Cómo se llama tu amigo Kars? Vaya, no sé, no sé. Y le digo, yo sí puedo decir, ¿qué me hace? Y se toca. ¿Cómo? A veces canta con él que no quiere, pero participa, se conecta con la gente. Sí, le dice, y en danza no quiere bailar, sí, pero sin bailar música, sí quiere tocar. Entonces, todas esas cosas han dicho que los que, obviamente, este niño llegue a terapia musical. Y ha logrado la conexión, voy a regresar al padre y a los niños, claro, no de su colegio porque totalmente lo metió. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No hay forma en la cual yo pueda volver a conectar a estos chicos, lo he intentado y todavía lo voy a seguir interesando. Es mi mente, pero no puedo, ya no puedo. Saben ellos, es donde tardan los 10 años. Salen las chicas, fijaros, y el chico es así. O sea, ¿verdad no es todo uno de los que, digamos, el creador de los movimientos de la pastolina de los ojos? Porque él está aquí. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Cuando se pone de pie, se lo mismo. No, no, no. Cam, pam, 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 pam. Ahí les dicen, chicos. Ya chicos, vamos a usar la pantonea de Mozart. Podemos ir a la pared. Se pone de la pared. Y este, para empezar. Chicos, con cuidado por silencio. Ya, ya. Su dificultad para hablar. Ya, ya. Ya, ya está bien. Ya. ¿Quién es llorar? Ya, unos minutos. ¡Gracias! ¡A la cerveza! ¡A la cerveza! ¡A fue lindecito, toca, toca, toca el tambor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A fue lindecito, toca, toca el tambor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos, Luciana! ¡Pará, pará, no! Y se dan cuenta, ¿verdad? Él es el grupo... el primer grupo que salía acá. El solista del lunciato era... ¿Está de la clima? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!